Y ahora, pues ha llegado el momento que genera más controversia. Las chicas a salvo van a votar para decidir a quién quieren eliminar de sus tres compañeras que están en peligro. La que tenga más votos pasará a ver a los jueces. La ganadora del reto tiene un voto doble esta semana. La que tendría ese derecho es Carolina, pero desgraciadamente está en peligro. Así que no hay voto doble en esta ocasión. Voy a comenzar contigo. Tatiana, ¿estás lista? Sí. ¿A cuál de tus tres compañeras no quieres ver nunca más en esta competencia? Mi voto va para Rosibel. Ana Patricia, ¿a cuál de tus compañeras quieres eliminar de la competencia? Bueno, a esas alturas, para mí es muy difícil porque con las tres he compartido. Pero sacando cuentas, yo voto tres fantásticas aquí y mi voto sé que no le va a afectar. Mi voto es para Fabi. Ok, tengo entonces un voto en contra para Rosibel y uno en contra para Fabiola. Fabiola. Heidi, ¿tú estás lista? Sí, sí. Me dijiste que ya tenías tu voto listo. Sí. ¿A cuál de tus compañeras quieres eliminar para siempre de la competencia? Mi voto es para Fabiola. Lisandra, ¿para quién es tu voto? Mi voto es para Rosibel. Hasta el momento, está empatado, dos votos en contra de Rosibel, dos votos en contra de Fabiola. Defines tú, Bárbara. ¿Para quién es tu voto? Mi voto es para Rosibel. Así que con tres votos en contra, Rosibel, tú pasarás a ver a los jueces. Ahora yo te pregunto, ¿alguno de estos votos te sorprendió? Para nada. Lo dije en el confesionario y mira, es cierto. ¿Pero lo dices con esta actitud? ¿Es una actitud que debo pensar que es como de coraje? Rabia. ¿Tienes rabia? Sí. ¿Con quién específicamente de tus compañeras sientes esa rabia? Con Tatiana. Con Tatiana. ¿Por qué? Bueno, porque Tatiana nunca ha visto el otro lado de mí y nunca ha querido. Es porque no la ha mostrado. Y yo, como competidora, sí le veo un lado a otra persona y trato de analizar la situación. Una persona cambia día a día o semanal. Y yo creo que he cambiado bastante. Lentamente. Ok, mi amor. Ve a ver a los jueces, por favor. Gracias. Mucha suerte. Gracias. De ustedes dos, una está a salvo y la otra va a acompañar a Rosibel frente a los jueces. La que se salva es la que haya sumado más votos de la audiencia. La concursante que recibió más apoyo del público entre ustedes dos y que, por lo tanto, está a salvo por lo menos una semana más, es... Carolina. Felicidades, mi amor. Gracias.